El sábado pasado, a muy temprana hora, cientos de ciclistas salieron a las calles para participar en la primera rodada ciudadana para celebrar el Día Mundial de la Bicicleta. Lo ideal que queremos nosotros es mostrarle que como ciudadanía somos participativos, estamos organizados y que queremos trabajar de la mano. Nunca más sin la ciudadanía y la ciudadanía quiere eso, abrir espacios, abrir diálogo, trabajar y que tanto leyes como políticas públicas vayan de la mano. Entonces para eso comprendemos que se requiere un gran esfuerzo y por eso es que se hace este enorme trabajo en equipo. El evento contó aproximadamente con la participación de 50 grupos de ciclistas que salieron de diferentes puntos de la ciudad para concluir en el Parque de la China en la Alcaldía de Azcapotzalco. Se siguió sobre División del Norte, sobre Vertis, se tomó hacia la izquierda, luego se tomó Eje Central, pasamos por Bellas Artes, dimos vuelta a lo que es a la Prologación Hidalgo, a Álvaro Obregón y ya de ahí llegamos a esta parte que es México-Tacuba y terminamos con Allende. Cerca de 13.4 más o menos, o 14 kilómetros a un aproximado. Durante el arribo de diversos contingentes, los ciclistas urbanos se mostraron contentos y satisfechos de recorrer la ciudad con sus bicicletas. Salimos del Parque de los Venados, yo salí desde el Parque de los Venados, hicimos tres contingentes para evitar interferir el tráfico, bueno el flujo vial y pues bueno llegamos hasta acá. Es muy divertida porque venían niños, venían familias, venían perros, pues bueno de eso se trata, de convivir, entonces fue bastante divertido. Pues tenemos un grupo de siete personas, realmente llevamos poco tiempo en ello, pero hoy nos unimos a un grupo que sale del norte, que se llama Escuadrón del Norte y bueno venimos con ellos desde Plaza Tepeyac. El tiempo, más o menos como dos horas y en kilómetros llevamos 33 kilómetros. Estuvo padrecito. Vienen muchos niños pequeñitos, los pasaron hasta adelante y los iban protegiendo, o ya sea en la parte del medio o en la parte de adelante, es familiar totalmente, es por el día de la bici. Y en la rodada ciudadana no podía faltar Batman, que a bordo de su bicicleta venía velando por la seguridad de todos los ciclistas. Bueno salimos desde el Parque de la Bombilla, pasamos al Parque de los Venados y desde ahí ya trajimos el último contingente que salió de allá, salieron como tres bloques de contingentes, entonces venimos con el último para ir recogiendo a los que fueran teniendo averías o algo así, entonces veníamos al final nada más. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Carolin González, Notimex.